Creo que Jardiné nos ha demostrado que es un maldito ajedrecista. Te ganamos la final pasada. Esta es nuestra casa. Y para ser campeón, nos tienes que ganar. Tigres viene jugando mal. Eso es una realidad. Ya demostramos en un partido de CONCACAF que los vamos a golear. ¿Quién es el equipo favorito para ganar un partidazo? Entre América y Tigres en la jornada 11. Medio torneo, o ya superando la mitad de este torneo. Chucho es parte donde la América está demostrándonos que sigue siendo el gran favorito. Es el campeón defensor. Está jugando muy bien en el torneo que enfrenten. Y Tigres está en su momento de... Estamos tranquilos. Estamos echando la flojera. Y vamos a llegar. Y seguimos siendo candidato en un torneo donde realmente hay cuatro equipos que pueden ganarlo. Y los demás son bastante malitos. Tigres pierde la semana anterior debido a una expulsión, más que nada. Y ahí le da la vuelta a Toluca. Y el América golea a los que se enfrenta. Equipos grandes, equipos chicos. Sí, te saludo con gusto, mi querido Tigre. Disipando dudas, creo que América tuvo en este inicio del torneo... Y todavía hace unas dos, tres semanitas, ¿no? Como que había esa percepción de, híjole, ¿será que Jardiné cuando vengan los partidos importantes se le derrumbe el equipo o lo aviente para arriba? Creo que Jardiné nos ha demostrado que es un maldito ajedrecista, ¿eh? Yo en lo personal tenía esas dudas y llevó a la América en el punto donde quería llevarlo. Y de la manera en la cual quería llevarlo a final de cuentas, hoy la prioridad para América, sin duda alguna, hoy día, es la CONCACHAMPIONS. ¿Por qué? Porque le ganas 3-0 a Chivas. Y obviamente, con esta prioridad de la CONCACHAMPIONS, el punto importante es que no se te empiecen a reventar otra vez los jugadores. Creo, Tigre, que incluso América podría salir con un cuadro alternativo, un cuadro B, un cuadro donde le des descanso a los que más trabajo físico han tenido en las últimas semanas. Tampoco es que tengan 25 jugadores, Chucho, tienen como 16 o 17. Seamos sinceros, que es un plantel muy vasto en el fútbol mexicano y un plantel donde esos 16 o 17 están jugando a muy buen nivel de la América. Entonces, sí son intercambiables las piezas, pero tampoco puedes estar cambiando todo tu equipo porque no te da. Y eso creo que le pasó un poco a la América, ¿no? Tuve una pretemporada corta por ser campeón, por algunos refuerzos, algunos jugadores que se retiraron, etc. Creo que ante Tigres tienes la obligación de decirle a Tigres, te ganamos la final pasada, esta es nuestra casa. Y para ser campeón nos tienes que ganar. Y de una vez te estamos demostrando que estamos mejor que el torneo pasado. No sé si esté así América, pero te queremos demostrar que hoy por hoy somos mejor equipo que el torneo pasado. Y ustedes siguen echando la flojera. Es la diferencia de estos dos equipos hoy por hoy. El América tiene un chip que está alto siempre, ¿no? Tigres está así y cree que puede en el partido importante despertar. Creo que ahí es donde Tigres tiene que ya empezar a mostrar la urgencia de que es un equipo top. Creo que sabiendo que este torneo no empieza cuando acaba la jornada 17, porque es la liguilla y América va a estar, ¿no? Es más, los primeros cuatro lugares hoy en día matemáticamente ganando ya están asegurando el repechaje, plegino, como le quieras llamar. Esa es la importancia de las 17 jornadas, ¿no? Del otro lado creo que también está Tigres y no sé si está en las mismas circunstancias que América. ¿Por qué? Porque ante Orlando empatas allá y ahora tu obligación y tu prioridad como Tigres, según desde mi perspectiva, es ganarle a Orlando en San Nicolás de los Garza. Y entonces vienen las disyuntivas. Tigres viene jugando mal. Esa es una realidad. No sorprende, no espanta, no es para aventar las alarmas. Pero tres goles en cinco partidos creo que sí necesita y sobre todo con el arsenal ofensivo que tiene Tigres esperábamos algo distinto. Yo para este partido creo que definitivamente América viene enrachado, América viene en un buen punto, pero en este punto donde no sé qué prioridad vaya a tener Siboldín y Jardiné, creo que incluso América tiene mentalmente esta ventaja. Creo que América lo va a ganar en el Estado Azteca y definitivamente ya veremos cómo van armando sus piezas. Porque tampoco es algo sencillo, mi querido Tigre, el poner a los futbolistas adecuados en cada partido y creo que en eso lleva mano Jardiné. Creo que América va a dar el mejor partido que ha dado en el torneo y eso habla mucho después de golear a Atlas 5 a 1, después de golear a Cruz Azul 1 a 0. Creo que ante Tigres es el equipo donde tiene que decir América, aquí estamos y estamos mejor que el año pasado. A los equipos mediocres les vamos a ganar y eso está claro. A Chivas ya demostramos en un partido de CONCACAF que los vamos a golear, viene el clásico nacional doble con una ventaja de 3-0 que ya, ese yo ya no lo cuento como clásico nacional o partido oficial. Creo que América va a ganar este partido. El partido Tigres se va a jugar ante Orlando un pase donde todos dicen, ah, pero ahora le toca a los equipos de la MLS venir a México, que es lo que pedíamos en la Leagues Cup, ¿no? Que la Leagues Cup es justo, bla, bla, bla. Bueno, aquí Tigres, ok, 0-0, un partido único en casa. Sí, es el último gol de Henry Martín te da esa tranquilidad. Tiene que aprovechar la América, digo, no en excesos de confianza, pero sí te da esas posibilidades de mover alguna que otra piezasita y saber que tienes jugadores que te pueden responder en la banca. Pues yo me voy con un triunfo de la América como local, tú también, ¿no? Sí, señor. Ahí está, confiaditos los de Cuapa están ya pensando. Si les gustó nuestro video, díganos, y si no les gustó, también díganos para ver en qué mejoramos. Poco es que somos magos, así que ya estamos viejitos, ¿no? Tampoco cambiamos mucho, somos lo que somos, y si no les gusta, véanos de todas maneras para decirnos, mira qué par de mensos. Chucho, un placer, síganos viendo aquí en YouTube, en el mejor canal de proyecciones de la Liga MX. Vamos deportes.